Muy buenos días. Estamos a día martes en la semana número 10 y nuestra lectura está en Filipenses capítulo 3 versículo 1 que dice por lo demás hermanos gozaos en el Señor. A mí no me molesta escribiros las mismas cosas que ya os he escrito y que para vosotros es útil. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los que mutilan el cuerpo, nosotros somos los que tenemos la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Aunque también yo tengo de qué confiar en los méritos humanos. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en lo que ha hecho, yo más. Fui circuncidado al octavo día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley soy fariseo, en cuanto a celo fui perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley soy irreprochable. Pero todas las cosas que para mí eran ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y más aún, ciertamente todas las cosas las considero pérdida por el privilegio de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he perdido todo esto y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no por tener mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por medio de la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Y así conocerlo a Él y el poder de su resurrección y poder y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de los muertos. Hemos leído este párrafo completo hoy porque, como expliqué el domingo en la introducción del mensaje, la idea principal de una forma exegética se podría expresar así. Cuanto más conozco a Cristo, más contento y confiado estoy. Pablo se gozaba y exhortaba a los filipenses a regocijarse en el Señor. A no caer en el error de los falsos obreros que les enseñaban sistemas y reglas que arrebatan el gozo y que hunden la vida del creyente en un legalismo cerrado, amargado y infártil completamente porque no hay vida de gozo y no se transmite nada cuando uno vive en las garras del legalismo. Por lo tanto, cuanto más conozco a Cristo, más contento y confiado estoy. La idea principal que presenté en el mensaje, donde hice énfasis en la parte negativa, en aquello lo que Pablo consideraba basura en su vida, fue la siguiente. Si valoras a Cristo, sacarás la basura de tu vida. Y es un poquito lo que hoy quiero recalcar. Valorar a Cristo, encontrar contentamiento en Cristo, afirmar nuestra confianza en Cristo y crecer en el conocimiento de Cristo. El contentamiento en Cristo está presente en la forma en la que Pablo inicia este párrafo y les dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Trece veces en esta carta, Pablo les va a decir que se gocen. Trece veces en cuatro cortos capítulos. Por lo tanto, esta palabra de regocijo es como un coro que se va repitiendo en medio de la canción. Es decir, en medio de nuestra vida tenemos que recordar siempre las razones de gozo en las cuales nos podemos regocijar precisamente. ¿Por qué? Porque el gozo es una actitud. Al igual que la humildad. Hay hombres que hacen lo que se denomina gracias. ¿Para qué? Para que nos podamos reír. Y entonces podemos hablar de esas gracias que nos hacen llorar de risa. Sin embargo, cuando hablamos de la gracia de Dios, esta nos lleva a un llanto de gratitud, a un regocijo en el agradecimiento que viene de conocer al Señor Jesucristo. Cuanto más conozco a Cristo, más contento y confiado estoy. Y el verbo está en presente de imperativo, gozo activa, que indica algo continuado. Continuad gozándoos o gozaos continuamente. Ahora bien, el gozo solo es posible en el Señor. El Espíritu Santo traslada al cristiano el gozo de Jesús, como mencionábamos también el domingo en Juan capítulo 15, versículo 11, donde el Señor les dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hay un sentido aquí de relación y comunión con el Señor, sin lo cual es imposible que exista una manifestación de gozo real. El gozo nace del compañerismo con el Señor. Y esa expresión, vuestro gozo sea cumplido, describe cómo experimenta el amor de Cristo un creyente, con total regocijo. Por lo tanto, como estamos en Cristo, y Cristo está en nosotros, a través de su Espíritu Santo, encontramos allí una base para experimentar cada día el gozo del Señor en nuestra vida. Si nos detenemos en el Antiguo Testamento, encontramos expresiones de gozo de personas que se regocijan en el Señor. No me pude detener el domingo, pero el Salmo 36, 8 dice, Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Qué precioso es este Salmo y estas palabras que expresan la experiencia de gozo en la comunión con Dios. El Salmo 43, 4, Y finalmente, entre muchas otras citas, Isaías 61, 10, En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, Así el Señor Dios hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. El creyente experimenta gozo en Dios, el gozo del principio o el gozo del perdón, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, Dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos capítulo 5 y el versículo 1. Luego tenemos el gozo de la comunión o renovación en primera de Juan 3, capítulo 1, versículo 3, Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo de su palabra, Salmo 119, versículo 111, Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Luego también el gozo del servicio. El Salmo 100, versículo 2 dice, Servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Amados, tenemos una fuente de gozo, tenemos una expresión de gozo, tenemos al autor del gozo verdadero, viviendo en nosotros. Por lo tanto, experimentémoslo hoy, aunque pasemos tribulaciones, aunque haya cierto tipo de sufrimiento que como una nube quiere interponerse entre el sol de justicia y nuestro corazón, podamos hoy levantar la mirada y ponerla en el Señor, el autor de nuestro gozo. Oramos así hoy, Amado Padre, gracias por amarnos, gracias por salvarnos, gracias por traer a nuestra vida una fuente de gozo maravillosa, esa fuente que brota permanentemente, una fuente, Señor, que nunca se ha de agotar, de donde hoy queremos beber. El gozo de la comunión contigo, el gozo de tener tu palabra en nuestras manos, poderla leer, el gozo de saber que estás a nuestro alrededor, por encima, por debajo, por delante y por detrás, el gozo de saber que nunca nos abandonas, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Oh, Señor, que nuestros corazones hoy se gocen en ti, en tu nombre. Amén. Os espero. Mañana miércoles seguiremos meditando ya en un aspecto más negativo de lo que Pablo les dice aquí en cuanto a los falsos obreros. Mientras llega el miércoles, manteneos bendecibles.